¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque esto de la amistad que cobra valor por tiempo, por duración Hace 30 años que soy amigo ¿Y qué tal? Un idiota, pero no importa ¿Por qué sos amigo de gente? Viste, el tipo va para pastor de la Iglesia Universal O no sé, se hace... Lo que sea en la vida Y vos persistís en que es tu amigo ¿Cómo es eso de ser amigo a cualquier precio? Si no va, no va Deja de ser amigo Yo este año usé El hecho de dejar algunos amigos Sí, porque viste que Facebook te los une Vos por ejemplo A Benavides de cuarto año no lo viste nunca más Jamás Benavides se cambió de colegio Ni siquiera hizo quinto o sexto con vos No fue a Bariloche Claro Nada ¿Ok? Y el tipo te aparece en Facebook No ¿Qué haces? Te acordás de mí Amigazo Y ahí tenés que cumplir con toda esa historia Por eso digo Me quedé pensando si la amistad no es como un gel íntimo ¿Viste? ¿Por qué? Porque uno lo usa Uno lo usa siempre para no reconocer que hace cosas en soledad Que no... Combate la soledad Sí No, hay amigos que son para combatir la soledad Que vos los llamás Y decís ¿Qué estás haciendo? Nada, voy a tomar unos mates Claro Habría que cambiar esto de la confidencia por la complicidad Sí Porque viste que confunden esto de ser amigo con el que es cómplice Sí ¿Viste? No, vos robás un banco No necesitás ser amigo de aguante Con una intervención en corriente nomás ya está Es suficiente No es que somos todos amigos y vamos todos Pero la gente por ahí cree Hay mucha gente de Lampa Que tiene códigos Ajá Como no puede tener principio, tiene código Claro En serio Es una cosa de locos Entonces es más fácil decir uno Che, mirá Hasta los 27 años uno tiene amigos fuera del interés Claro Después de los 27 años la gente se te acerca y ya es ¿Por qué este tipo es amigo mío? Otra cosa de revisar es De acuerdo a cómo me va, ya son los amigos que tengo Apa, gorda, eh Sería bueno pensarse en una situación distinta ¿Cuántos serían los que realmente quedan? Viste eso que te dicen Peleá lo que yo te tengo en el saco Te da vuelta y te agafaron el saco Por eso digo Sería muy bueno pensar si toda la gente que vive en un country Sí Que tiene tantas grandes amistades Si le tocara irse a vivir a Villa Nylon una semanita y media A ver ¿Cuántos amigos de esos brillantes quedarían? A mí me gusta Digo como un ejercicio Ya que pasó el día del amigo Si esa gente que Un amigo que esté en las buenas y en las malas ¿No? Que te repite eso, ¿no? Así que yo los invito en esta noche a la reflexión Bien ¿Cuántos amigos? Tenía un abuelo mío que solía decir Uno no sabe con quién se casó hasta que se divor Sí Ahí es donde realmente conoce con quién está casado Era un poco duro el viejo Hay que reconocerlo Pero los amigos, pensarlo en otras circunstancias Sí Esos amigos que Cambias de pareja Nunca te pasó cambiar de pareja y perder dos, tres amigos Porque eran más amigos de ella O eran más amigos tuyos Se queda del lado de ella, claro Entonces queda eso, ¿no? Si la amistad tiene un valor un poco relativo en el capitalismo, ¿no? No deberíamos empezar a pensar distinta la amistad Digo Discepción Digo 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 ¡Gracias! ¡Bucha! ¿Qué? ¿Viste qué está pasando en Córdoba? ¿No sabía lo que está pasando? Se está invadiendo una tribu de jíbaros reductores de Cabeza. ¡Ay! Por favor, no se olviden de Cabeza, Lita. Sí. ¿Y otra cosa que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Sabe qué es? Que Mestre ahora se cree en Dios. Sí. Está, sí, mira. Está haciendo ahora, restaurando todas las estatuas a su imagen y semejanza. ¡Ay! Cabeza chiquita, Lita. ¡Pobre! Empezó por Ana Frank. ¿Sabes qué? Va a seguir por la estatua de los caídos en Malvinas. Y después va a terminar con la estatua del oso. ¡Ay, no! Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba junto con la Ana Frank. En sus diarios escribía lindos versos. Sin cabeza ya no los escribe más. ¡Pobre! 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 Sí, está, Ana Frank. Sí. Y parece que a Ana Frank le contestó firme, como rulo de estatua. La plaza es un lugar, ella sabe bien. Le achicarán la cien. La memoria no va a desaparecer. Ana. 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 Puede ser feliz igual. Ana. 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 ¡Pombre, boludas! ¡Pombre, boludas! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Como siempre, mi nombre es El Chori Marciano. aunque me llamo Pancho, pero me dicen Chori, me gusta, me gusta, tiene como un poco más de estilo. Bienvenidos a este programa que hemos dado el llamar Más Vale Arte, un programa donde intentamos de alguna manera rescatar las obras de todos aquellos artistas que nutren nuestra patria grande. Y como siempre le vamos a dedicar el programa a alguien, a una amiga, una amiga, una queridísima amiga y hoy estamos exponiendo su gusto, claramente su gusto, carga una flor y estamos hablando de ella, estamos hablando de la niña Loli, sí, claro, ella es una rompecorazones latinoamericana que a través del arte de la seducción logró con la misma rapidez llegar al éxito y llegar al idilio y terminar confiando en un artista que sufre de epilepsia arriba del escenario y canta cuarteto cuyo apellido pertenece a una provincia de nuestro país. Muchísimas gracias a ella, la niña Loli, siempre tan amable y tan atenta. Y se preguntarán a qué se debe esta obra de arte que tengo aquí, a mis pies, donde ustedes dirán, oh, ¿qué será? Quizá para acompañar este té tan calentito que tengo en mis manos, no. Estamos en presencia de un artista contemporáneo, estoy hablando de Juan Sebastián Salancón, más conocido como Juan Salancón y está en nuestros estudios. ¿Cómo te va, Juanse? Mal, mal, la verdad que me va mal. ¿Qué pasó? Quiero aclararte antes que nada que odio la televisión, no sé en qué cámara estoy, en esta. Estoy acá, ahí está. Detesto la televisión, me parece que es un medio para estupidizar a la gente, para unificar las mentes y que nadie pueda crear y eliminar al artista de la faz de la tierra. Vengo a tu programa que me parece también deplorable, por una cuestión de tener que difundir un poco lo que hago, a ver si podemos salir un poco del pozo en el que estamos. Qué bello lo que decís, qué bello lo que decís y qué palabras más profundas. Te las agradezco, sobre todo por tu sinceridad tan carnal, de verdad, honestidad brutal. Me parece bien. Y contanos de qué se trata esta maravillosa obra, que ya se la están comiendo las moscas. Bueno, mira, precisamente es arte culinario. Como yo no puedo comer con el arte, hago obras de arte para comérmelas. Ah, pero mirá qué interesante. Sí, esto es una reminiscencia de lo que serían las torres gemelas, ¿no? Acá tenés las torres, el avión que se acerca y como una serpiente que se muerde la cola, vemos que sale del mismo centro del poder lo que va a atacar al poder. Para decir, terminemos con toda esta pelotudez, cosas como este programa que son una verdadera inutilidad. Y yo tengo mi obra de arte y si quiero, me la como. Oh, wow, eso te iba a preguntar. ¿Me puedo comer un pedazo de tu obra? Cométela. ¿Toda me la como? No, yo me la como. Vos comete un pedacito, yo me la como toda. Es mi obra, es mi obra, es mi arte. Bueno, 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 bueno. Es mi arte y tu programa es una mierda. Bueno, no te alteres. Te agradezco de todas maneras, Joan Sebastián, Juan Salancón, que hayas venido aquí a mostrarnos tu arte, tu arte tan vivo, tan claro, tan magnífico. Muchísimas gracias. Y ustedes, amigos, como siempre, con esto vamos a una pequeña corte comercial porque todos sabemos que este programa más vale arte, recordá siempre, más vale arte, a que el arte se te llene de moscas. Joan Sebastián, muchas gracias. Adiós. Estás un pelotudo. Muchísimas gracias. Yo quiero decir, estás un pelotudo. Muchísimas gracias. Esto es una mierda, esto es una mierda. Esto es una mierda. Más vale tarde que entregar el alma ya, más vale más, más. Ya te estás volviendo a levantar y vas, vas por una vuelta más. Max Delupi, de lunes a viernes, desde las 13, hace ¿Qué pretende usted de mí? En Duplex, con Radio Madre, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué pretende usted de mí? Por Universidad, tu propia voz. ¿Por qué vengo así? ¿Por qué? Porque hoy, la verdad que tuve... Sí, bueno, ¿cómo estás? Sí, mal, mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y recibí un llamado por teléfono ayer. Sí. Y me dicen, se murió la tortuga. No te digas. Sí, sí, se murió la tortuga. ¡Ah! Hace 30 años la tenía la tortuga. Y se murió, y bueno, por el incendio. ¿Qué incendio? Y yo le pregunté eso, ¿qué incendio? ¿A la tortuga le preguntaste? Sí, el incendio cuando cayó la vela. ¿Qué vela? ¡Se incendio a mi casa! Sí, incendio a mi casa con la vela porque la estaban velando la abuela. ¿Qué? ¿Cómo tu abuela? La estaban velando la abuela, se me murió la abuela. ¡Ah! ¿Y? Sí, se murió la abuela cuando vio lo de los primos. ¿Qué primo? ¿Qué te pasó? Los primos de Pehuajó que vinieron a visitar se cayó en todo el pozo, todos juntos. No, ¿qué pozo? Encima me pongo a llorar, desesperado, desesperado. Y me dice, eh, tanto quilombo por una tortuga de mierda. ¿Y a vos, cómo te fue? Y no, mal. Me fui el fin de semana. Cruz de Legia. Tenía una noviecita. Ya viste que en Cruz de Legia no hay nada, pero tenía una noviecita. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, en fin, la ida, todo bien, todo bien, llego. La chica indispuesta. Indispuesta, interspuesta. No se puede, que no se puede. Que me duele la cabeza, que no puedo, que estoy de mal humor, que no sé qué. Bueno, en fin, me vuelvo rápido. Vengo, me tomo el colectivo, cuatro horas de viaje. Se transformaron en 17. Se rompe el colectivo en cosquillo. ¡Ah! Se rompe el colectivo. ¿Cuántos veníamos en el colectivo? Cuatro. El chofer, tres más. ¿Qué pasa? Nos chorean. ¿Quién? Un auto, uno solo que pasó por la ruta. ¡Ah! Me chorean, me dejan el calzoncillo. Le digo, déjame las zapatillas. Esto es campo. Me voy a pisar todas las rosetas. Tuvo un quilombo. No, no te dejó nada, no te dejó nada. Me choreó todo. Me dejó todo. Ni siquiera el calzoncillo. ¿Podés creer? En Volant Club del Eje... ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bueno! ¿Y? Este de Lupi no me causa ningún tipo de gracia. No, la verdad que a mí tampoco, che. ¡Ah! 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 Bienvenidos, buenas noches. Mi nombre es Jaime Bailis. Y como siempre en este programa, Conociendo al Político, invitamos a actores de la política argentina para sacarlos del mundillo de la política, para retirarlos un poco de la coyuntura política y hablar de hombre a hombre, de humano a humano, de persona a persona. Y en este caso, tengo el pequeñísimo agrado de recibir al doctor Máximo Ortiva Facho, del partido al medio eterno candidato, ¿no? ¿Hace cuántos años que es candidato, licenciado? Hace 34 años que empecé mi carrera. Bueno, yo perdí muchas veces, la gente lo sabe. Y otras he sido triunfador. Pero nunca se cansó de competir. Eso es interesante en usted. Lo importante es competir, decía mi abuela. Yo me acuerdo cuando yo era chico, llegaba a mi casa, que salíamos. Y mamá venía, y la abuela también, a veces nos decía, a ver, un besito, un besito. Y uno le da un besito, sentía el olor al alcohol. ¡Pumba! Nos ponía. Ahora usted tiene que ver, Jaime, cómo salen las chicas puestas de los bolillos. ¿Pero a qué boliche va usted? No, impresionante. Ahí en la zona del cható, a veces yo voy a buscar las hijas de mi pareja, y voy en una 4x4 y van las chicas, pero drogadas. No le preguntan ni el nombre. Se suben así a los autos y se agachan una cosa. ¿A usted le parece? Pero sin preguntarle el nombre, aunque sea en la misma conversación. Nada, nada, nada. Andan bragueteando nomás, bajan la bragueta y maman ahí nomás. Veo que tiene mucha información. No, no, a veces tenía que... ¡Ah! 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 Vengo a buscar una chica, yo, ¿no? Impresionante, porque todo lo que ven conforme pito, se le van como chancho a la bateta. Ahora está pasando eso, están todas drogadas. Le venden el agüita con la pastillita abajo, toma la pastillita, ¡tum! Y después Viagra, desde los 8, 10 años ya están tomando la patilla. ¿Le parece? ¿Ya desde tan chico así? No sé, andan los niños, pero mire, como esto, blandito, ¿eh? Ahí va, tum, 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 sí, sacudiendo chico. Bueno, ya que habló de las reacciones, le voy a hacer un par de preguntas y usted me tiene que contestar cómo reaccionaría en tal caso. ¿Cómo reaccionaría si va a un bar, se pide un café y le traen el café frío? Normal, no lo tomo, me voy. Muy bien. ¿Qué hace si entra a su casa y descubre que en su habitación está su hijo, adolescente, y se armó un troncho de un centímetro y medio de diámetro con marihuana adentro y le está dando mecha como loco? ¿En mi habitación o en la de él? En la de él. Lo denuncio. ¿A su propio hijo? Por supuesto. ¿Le parece? Lo denuncio en la justicia federal, en el foro, y aparte llamo a drogas peligrosas, que ahí está Sánchez que fue al colegio conmigo, y lo meto preso, y lo cago a patada y lo mojo todas las noches, voy y entro cuando me lo ponen preso, voy yo que soy el papa y lo mojo, 15, 20 días, a ver si aprende, le saco las ganas, sabe cómo le saco las ganas, ve un porro, llega después el chico un poste de bombarla y lo para en liguera, de tanto que corre, ¿no? Al chico hay que someterlo, hay que pegarle, al chico hay que pegarle, con estas nuevas normas, con este gobierno zurdo que usted adhiere, evidentemente los chicos tienen derecho, ahora vienen y dicen, no, yo llamo al 102, creen que tienen derecho, al marihuanero hay que cortarle las alas, apenas arrancan. Está bien, está bien. ¿Usted alguna vez probó marihuana? Jamás. Debería hacerlo. Bien. Jamás probé marihuana, la única vez que quisieron endrogarme, que fue una vez que una chica... ¿Lo quisieron endrogar a usted? Sí, esta es una historia muy triste de mi vida, que yo no sé si se la he contado. No. Pero yo ya era candidato a presidente del centro estudiante cuando salí con una chica y me dio Coca-Cola con un genio adentro. Coca-Cola con un genio. Y me drogó. ¿Y cómo le pegó? Sí, mal, me drogó, obviamente, estuve drogado viendo elefantes blancos dos, tres días y bueno, andaba medio perdido y desde ese día dije nunca más, por eso todo lo que pido está cerrado, lo abro yo. Lo abro usted o su guardaespalda. Sí, sí, o mi guardaespalda lo pruebo. Bien, usted recién habló que lleva a sus hijas a bailar. Sí, la hija de mi pareja. Las hijas de su pareja. ¿Cómo reaccionaría si su hija le dice, Máximo, hoy quiero ir al recital de Damián Córdoba? Bueno, ahí es fácil, ahí es fácil porque, por ejemplo, yo tuve dos hijas mías encadenadas. ¿Cómo encadenadas? Encadenadas, sí, uno las puede encadenar a la pata de la cama. Había unos grilletes muy prácticos ahora que usted le pone doble bulón, son unos bulones rusos y la tiene ahí a la chica. ¿A sus propias hijas encadenadas? Sí, una vez yo, no pasó con Damián Córdoba, pasó con este grupo que el hermano era famoso, ¿cómo se llama? ¿Puede ser Ulises Bueno? Ulises Bueno, Ulises Bueno, ellos querían ir, mis hijas querían ir al recital de Ulises Bueno y lo que hice fue secuestrarlo. ¿A Ulises Bueno? Sí, lo traje a casa y ahí con mi guardaespaldas le daba una masita a caballero y se suspendió el recital. Curiosamente se suspendió el recital. Muy bien, las últimas dos preguntitas, doctor, si me permite. La primera, usted se está por acostar, se acuesta con su mujer, imagino. Sí, está ella. Muy bien, me imagino que deben leer antes de dormir. No. No, no tanto. Bien. Pero supongamos que su mujer se pone a leer Adán Buenos Aires, el libro, excelente libro de Leopoldo Marechal. ¿Cómo reaccionaría usted? Bueno, eso sería casi imposible porque mi mujer no sabe leer. Claro. O sea que me es difícil ponerme en esa situación, digamos. Claro, le cuesta imaginar la situación. Y me cuesta imaginarme la situación, diría que me está ocultando algo. Si está leyendo este libro que dice usted es porque me está ocultando algo, seguramente tiene una Blackberry adentro del libro, le incautaría el libro. Y además la Blackberry. Claro, le incautaría todo. En mi casa todos los celulares están incautados, están todos pinchados. Los de sus propios hijos están pinchados. Sí, están pinchados. Sí, pero yo tengo que saber en qué andan mis hijos. ¿No le conviene preguntarle? Bueno, porque ahí dejamos la libertad para libertinaje para que el sujeto pueda estar mintiendo. De esta manera, uno coteja la grabación con lo que le dijo el chico. ¿A quién salió del colegio? 5 y medio. ¿Qué dijo en la grabación? Con la amigo. Ahí está, ta, 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 ta. Yo entrecruzo la información y así puedo ir castigándolos. Muy bien, muy bien. Es un método muy bueno, ¿eh? Controlar a los hijos. Sí, bueno, prefiero no usarlo. Prefiero la última, la última. A mi hija le meto un low jack abajo del audio y las monitoreo. Cuando le dicen dónde están, van por toda la ciudad. Yo voy viendo, tengo una pantallita al lado de, no sabes lo que es, como un GPS al lado de mi mesa de luz. Yo me despierto a las 4 o 5 de la mañana y veo los GPS, veo los autitos así, no sabes qué, un sistema. Y entran al té, lo salen del té, lo van a la casa de este, vuelven acá. Tengo todo el recorrido. Bien puta me salió. No me digas. Muy bien, la última, licenciado, y la más profunda. Espero que sepa soportarla. ¿Qué shampoo usa? No, no, no uso mucho shampoo últimamente. Estoy, le gusta el look. Lo noto un poco lacio. Sí, es una pregunta profunda las que hace un poco. Me gusta, me gusta porque parece que el reportaje está pago cuando voy al lagarto, me hacen la misma pregunta. Qué divino. Muy bien. Está aprendiendo, se ve que le llegó el sobre. Le agradezco mucho. ¿Qué sobre? No, 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 un sobre que usamos una circular, un sobre redondo no le llegó a la circular. No, todavía no. Después del 15 quizás. Bien. Esto ha sido Conociendo al Político, donde intentamos romper con las estructuras de los personajes y hablamos a calzón quitado con distintas personalidades de la política. En este caso, el doctor Máximo Ortigafá. Yo le agradezco mucho, doctor. A todo su público, a todo su público. ¡Cordobes! ¡Qué divino! Somos socios, pues los dos sentimos asco por los pobres. Y sabemos que a la prensa la compramos con dos sobres Dos provincias nos robamos como socios Repartimos y hasta a veces con motivos Inventados nos enfrentamos Somos socios pues los dos pusimos a los pibes mestre Preferimos los pendejos de los countries del oeste Para cagarnos Para quedarnos con la banca de Olivero Recordarles a los zurdos que el dinero Lo fue de todos ¿Por qué? Porque somos socios Sí, Oscarcito, claro que sí Somos socios Procuramos mantenernos nuestros jugueros Pues sabemos Corresponde que los dos estemos besos Somos socios Somos socios Repartimos el camino del cuadrado Entre amigos, entre un par de choros conocidos Sin hacer más comentarios Somos socios Somos socios Siempre socios Siempre socios Bienvenido, Monsan Amigos, Monsan Teatral